Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Ya son nuestros últimos videos, lives. Va a verse nada a seguir viendo lives, pero a lo mejor dos veces a la semana. Ahorita estamos pues con muchos lives a la semana. Y bueno, ¿por qué? Porque, bueno, a ejemplo, les cuento rápidamente. A partir ya de septiembre, este canal se va a dedicar solamente a historias. Las historias verídicas que me pongan a investigar, historias que me mandan los seguidores. Y también a retos. Por ejemplo, que yo veo en internet algún reto. Y digo, no es cierto, es cierto que funciona, ¿no? Y luego se como que lo pruebo, ¿no? Y ya, hasta ahí. Cosas de viajes de Japón, reviews sobre Japón, juguetes japoneses. Y todo lo relacionado con Japón, Japón, feliz, feliz, feliz. Para que no me digan que aquí hay pollo chisme. Sí, este canal se va a quedar para puro chisme. Y sobre Japón, como documentales sobre Japón y cosas así, está el canal de Japón con Sandial. Para que ya no haya excusas. Y tenemos el canal de Japón, no, Japón no. Sandial Cocina, donde hacemos muchas recetas de cocina que también ya regresa en septiembre. Sobre los reviews, cuando sean reviews de cosas japonesas, va a estar en el canal de Japón con Sandial. Y cuando sean reviews de cosas que no son japonesas y chismecillo por ahí, va a estar en el canal de Sandial. Y bueno, ustedes pueden ver, activar la campanita en mi canal. Y ver si te gusta el video con el título. La miniatura, si te gusta, pues adelante, caminante. Y si no te gusta, así como que, mea, esa no me gusta, no me interesa. Pues no hay ningún problema. Yo voy a meter ahí de todo un poquito. Va a haber tres videos a la semana de historias. Y el resto le voy a llenar, si es que se puede llenar, si no, pues no le lleno nada. Pues con otras cosillas. Por ejemplo, que esta aplicación me gustó porque sí. O les recomiendo esto y cosas así. Bueno. Dice, nos gusta el chisme. Sí, a mí también me gusta el chisme. Por eso es que decidí dividir los canales también. Porque a veces era chisme y luego era así de Japón. Vamos a pasear por aquí. Y tenía muchos views los chismes. Y el Japón vamos a pasear por aquí tenía casi nada. Así que sí, me estresaba un poco con eso. Dije, no, pues vamos a separar chisme con chisme. Y Japón con Japón. Así que así está el asunto. Pues comenzamos. Oigan, vamos a empezar el chisme el día de hoy. Oigan. Tengo un montón de comezón. Vean, vean, vean. Tengo comezón en todo el coco. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si alguien sabe. Si alguien sabe. ¿Por qué me está dando mucha comezón? Esto empezó desde mayo. En mayo más o menos de este año. En el 2021. Creo que son 2022, ¿no? El 2021 empezó en las noches. Todas las noches me empezó a dar comezón. Desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Y es espantoso. Me da como 10 minutos antes de dormir. Y ya no sé qué hacer. Ya me puse medicamento. Ya me puse cremas. Ya me bañé. Ya cambié sábanas. Ya todo lo posible. A ver. Y por haber, ya lo hice. Y no se me calma. Entonces yo creo que es algo psicológico. Pero. ¿Por qué me va a felizar? Es que hay mucho chisme el día de hoy. Bueno, estamos felices. Pierda seca. No, ya me puse. Es que, es que. Yo dije, es caspa. Es bichos en las sábanas. Y es. Uy. Es. Bueno. No, no. No es ni nada de eso. Pueden ser nervios. Pero es que antes a mí no me daba nada. O sea, es la primera vez que me pasa en toda la vida. Y me comenzó este año. En mayo aproximadamente. Ansiedad. Fíjense que yo pienso que sí es como ansiedad. Pero siempre que antes de que me vaya a dormir. Así que. Pues tengo que checarlo con la psicóloga. Este agosto no tuve citas con ellas. Porque pues vacaciones de niños. Pero ahorita ya sí otra vez. Pero bueno. Realmente. Este, esto me pasa en la noche. Por si también alguien sabe por ahí. Póngamelo en los comentarios. Pero este. Ahorita no es por la ansiedad. O tal vez sí. O tal vez sí sea por la ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. Los primeros seremos los últimos. Ay, no es cierto. Los últimos seremos los primeros. Se ven tus ojos muy bonitos. Gracias a hacer el filtro de Instagram. Pueden bajarlo. Está padre. Está padre. Este. De camisa de jabón. Ay, pero no creo que sea de jabón. Es que siempre hay jabón toda en la vida. A mí me pasa desde más. Hace mucho por la ansiedad y los nervios. Puede ser la ansiedad. Pero bueno. Ahorita. Yo creo que ahorita sí. Porque vean. Y ya. Por fin. De los por fines. Me vacuné. Les voy a hacer un video de la vacuna. Y todo lo que pasó en Japón hasta el día de hoy de la vacuna. Este. Pero va a estar en el otro canal. Para que vayan al otro canal. Les entienden de eso, ¿no? Y si estoy aquí rasguido, rasguido, rasguido. Es que se me hace que sí es. Sí me está dando nervio. Yo qué sé. Si era una alergia. Yo pensé que era una alergia. Pero tampoco es una alergia. De armatólogo. Pues voy a ir. Pero me van a decir. No sé. Como me fueron con el chiquillo. Bueno, yo sé. Tres, cuatro días seguimos con el chiquillo. Yo no quería ir. Y este. Y dijeron. Pues no sé. Y le dieron medicina para porcelada comezón. Y yo me la puse. Y ni así se me quitó la comezón. Me pusieron la Pfeiffer. La Pfeiffer no me dio lío absolutamente nada. Y más chisme. Pues en el otro canal. Para que quede chisme. En el otro canal. Y bueno. Por si me hace rasgui, rasgui, rasgui. No es porque tenga piojos. No sé por qué. ¿Vale? Y segundo chisme. ¿Cómo va tu perdida de peso? Me pregunta Nana. Nana. Subí de peso ahora en agosto. No es posible hacer dieta en vacaciones. Así que a partir de hoy. Ya me puse. De hecho aquí tengo mi sopa de algas. Vean. No les miento. Aquí tengo mi sopa de algas. Que es lo único que va a comer ahorita en la tarde. Yo les grabo video de cocina. Se los subo mañana mismo. Bueno. Ustedes mañana. Para mí. A rato. Seguramente que es ansiedad. O quizá los condenados duendes. Ay no. Yo no tengo duendes. Gracias. Yo. Naper. Nelia. Desde Nueva York. Saludos. Hola. Bueno. Segundo chisme. Segundo chisme. Oigan. Les voy a hacer un unboxing así rápidamente. Porque luego. Obvio. Les voy a hacer un unboxing. Más a detalle. Pero les quiero enseñar. Porque me acaba de llegar. A mí me dio alergia por la garganta. Pero por dentro. Ay. No. Que desesperación. Que ya no te den alergias. Gloria. Bien. Lo tengo aquí. Voy a hacer grabar muchos videos. Porque ya. Pues ya se han dado las vacaciones. Ya se han dado las vacaciones. Aunque hoy está lloviendo. Tararán. Tengo una memoria de 256 gigas. Que espero sea mucho y suficiente. Porque. Tararán. Tararán. Hace mucho que no me hacía compras. Hace mucho que no me hacía compras. Bueno. Pues esto. Después les hago el review. Ay. No me hacía nada. Y justamente también me llegó. Esa la abrí para. Esa la compré. En usados. Así que tengo un poco de nervios. Que me llegue mal. Así que creo que funcione. Y si funciona. Ya. Le pongo ahí. No. Si funciona. Y ya. Le pagan al muchacho. Y si no. Ábrelo ya. Me pude. Ábrelo ya. Bueno. Fíjense. No me voy a hacer rasque y rasque. Saludos a Tararán. Eh. Qué buena tu bruta, Sandy. Sí. A los chiquillos también les gusta mucho. Porque está aquí Mario Bros. Bueno. Voy a abrir uno. Y la otra se los voy a dejar. De. Como de. Pues sí. Para otro video. Para otro video. Para tener otro. Para otro video. ¿Vale? Voy a abrir la caja más grande. Viene así. Viene así. Mientras le voy aquí. Dice. Sandy. Resaño mucho tus dedos con los margaros. Sí. Yo también. Pero pues no están. Ya se están a una clase. No están. Ya no van a estar otra vez. Hasta. Hasta. Hasta cuándo. Entonces. Llegan a quedar a casa a las 5. Pues ya no. No hay. No hay. No hay. Además ellos ya están ahí. Dándole al duro. A grabar videos. Tienen sus camarillas también. Ya en una de esas. En una de esas. Les voy a hacer su canal. Pero no ahorita. Más adelante. Cuando ellos me digan. Por supuesto. Mamá. Queda mi canal. Por supuesto. Con todas las. Las seguridades del mundo. Le haremos sus canales. Pero ahorita. Todavía no. Déjenme. Aprovecho un poco de tiempo. Para mí. Mi. Y mis gustos. Y mis hobbies. Chan. 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 Qué felicidad. Cómara Sony. Blog. Cam. Y por supuesto. Como les había comentado. Yo en otro live. La cámara. Que ya usé ahorita. Que está prea. Que es Canon. Que es súper buena cámara. Súper buena cámara. Amo Canon. La amo con loco de compasión. Toda mi vida he estado. He usado Canon. La primera vez que uso Sony. Este. Pues la voy a regalar a mi sobrino. Le dije. ¿Cuál que es? La Mac. No. La que. La GoPro. O la Canon. Me dijo la Canon. Que bueno. Entend. Y es. Y es usada. Semi nueva. Dice que nada más la usó el chico. Que nada más la usó como dos veces. Y. Es parte del consumismo japonés. En Japón son muy consumistas. Demasiado. Demasiado. Es como una. Yo creo que es algo psicológico. Que les enseñan desde niños. De que. Me da mucho con eso. De que. Están estresados o algo. Y lo primero que hacen es comprar cosas. Yo no soy tan consumista. Si soy. Pero no soy tanto. O sea. Comparándome. No soy tanto. Pero ellos. Por ejemplo. Se compran esta cámara. Y ya no la usan. Que si me ha tocado comprar cosas. Y no usarlas nunca. Si me ha pasado. Claro que si. Hasta compré una vez una mesa. Y nunca la usé. Un escritorio. Y nunca la usé. Después de 15 años. Lo regalé. Pues así pasa. Entonces. Lo ponen estos. En páginas de. Como Yahoo Options. Como Mercado Libre. Como Ebay. Pero en Japón. Se llama Merukari. Y yo ahí la compré. Y bueno. Hay muchos precios. Hay unos más baratos. Pero yo compré esta. Porque toda tiene el seguro. De la tienda. Por si se me llega a romper. O pasa algo. Puedo. Pues que me la arreglen. Sin el seguro. Si la compras usada. Y sin seguro. Pues ya te amolas. Es de Perú. Saludos. La ponme de arreglar. Pero te salen como en 100 dólares. 200 dólares la arreglada. Y pues no. Mejor te compras la nueva. Ay. Pero soy súper emocionada. Yo de hecho no pude dormir. Cuando hice mis compras. Porque estaba ansiosa. De ya tenerlos. Vamos a ver si funciona nada más. Eh. Hola. Lore. Bueno. Tenemos el micrófono. Ay. Que fue esta. Es cierto. Es que decían. Eso está muy feo. Sí. Está muy feo. Ja, ja, ja. O sea. Venden más bonitos por separado. No, para mí me voy a quedar con ese. Uy. Está pesada, eh. Pero está muy gruesa. Ay. Qué padre está. Uy. No. Se ve. Se ve la diferencia del lente. Se ve la diferencia de la potencia. No prende. No prende. Vamos a ponerlo aquí. On. Ay. Sí. Vamos a ver si tiene primero la pila puesta. Que no quedó. ¿Verdad? ¿Verdad? No. Perdónenme usted. Si lo asusté. ¿Qué están las pilas? Qué bonita. Sí. Está preciosa. ¿Qué están las pilas? Se supone que traen dos. Anneli. Además hay una. Me han engañado. En mente. Nada más hay una pila. Pues quizá no traigan dos pilas. Ahorita voy a checar bien. Porque se supone que esta pila no te dura nada. Ahorita voy a checar lo de la pila. A ver. Está medio cochinona. Uy. Mamá. No enfoca. Veme. Qué hermosura. Oh. Dios mío. A ver. No van a ver. No se van a ver. Guau. 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 A ver si me ven. Ay. Se me me ve la boca. Y lo voy. Estoy súper gigante. Pero me tiene. Tengo que investigar. Cómo está aquí el asunto. Bueno. Ahorita investigo bien. Bueno. Aquí está. Si funciona. La apagamos. Voy a checar lo de la pila. ¿Cómo la apago aquí? Yo estoy asustada. Yo porque ya la apague. No sé. Le entona en apagarse. Pero bueno. Está bien. Y esta se las voy a dejar. Para más de rato. Porque. Uff. 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 Ya con esas dos. Les voy a traer unos videos. Uff. 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 Como les digo. Yo compré esta. Había. Me costó 800 dólares. Había más baratas. Así el set completo. Porque este es el set. Blogger. Que trae. Este. Que es un tripie. Está pesadito. Si le lo pongo todo junto. Si le está un poco pesadito. Al andar con esto en la calle. Este. Pero bueno. Tiene este tripie. Y viene el control remoto. Para poderte grabar. Así que eso sí se agradece. Pip, 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 pip. ¿No? Y además esta cámara. Tiene modo. Blogger. Que es así como Instagram. Que te pone la piel bonita. Como lo están viendo ahorita. Así que ya les va a poder grabar. Videos. Sin filtro. O sea. Tiene un filtro. Pues. Como que. Tiene un filtro. Que te pone la piel bonita. Normalmente cuesta. 1100 dólares. O sea. Que sí. Esto es súper barata. O sea. Para como está. Nada más dos veces de uso. Es que vean. Está intacta. Está intacta. Y más. Hasta le puso. Bueno. No sé ahorita. Pero le puso. La calcomanía que lleva. Uy. Se aprió. Son emociones de blogger. Bueno. Ya. Tienen una calcomanía aquí. Que es para proteger la cámara. A ver si se apaga así. Oh. Dios mío. Es que. Esta emociona ir a grabar. Oigan. Esta también es una cámara. Que tal la puedo usar. Ay. Ya decidí usarla. Este. Pero así. Así. De este tamaño. De este tamaño. De mi pulgar. Así es. De mi pulgar. O sea. Nada que ver. ¿Verdad? Pero esta la compré. Porque. Eh. Ya ven que yo. Siempre les grabo. Tiendas. Y es un show. Andar con el teléfono. Primeramente. Bueno. Con la que yo tenía de estas. Acá. ¿No? O sea. Como que. Se movía mucho. Como que no estabilizaba bien. Como que tenías que ponerle. Así como que. Con la pantalla picara. Lo que querías. Que. Como que enfocara. Esta ya no se tiene. Súper enfoque review. O sea. Que me viene súper bien. Pero traer esto. Y andar en la tienda. No. Porque. Mucha gente se molesta. Y esta cámara. Es de este tamaño. Y me la puedo poner aquí. Con un imán. Entonces. Yo puedo usar las dos manos. Y enseñarles los productos de la tienda. Así como que. Miren. Esto. O sea. Me pongo el producto aquí. Y esto. En la cámara aquí. Y ustedes lo ven súper padre. Y por eso me compré esta otra cámara también. A dos. Ush. Eh. Me ha gustado como te emocionas. Y te ves bien feliz. Sí. Yo no sé. ¿Por qué soy tan rara? O sea. Es un trauma. Tendré que también ver con una psicóloga. Oigan. Ay. Sí. Siento el nuevo chisme. Ya. Entramos en septiembre. Uuuu. Jajaja. Septiembre. Igual. A que ya estamos en Halloween. Ya saben que me encanta octubre. Me encanta. Otoño. Me súper encanta. Y yo amanecí. Ayer. Hoy ya no. Estamos en septiembre. Ya faltan tantos días para Halloween. Así que también el canal. O sea. Empezando. Finales de septiembre. O sea. Terminando las. Las fiestas patrias. Empezamos maratón de terror. En el canal de Sandhiel. Van a ver dos historias a la semana. Tampoco quiero poner mucho. Porque a mucha gente no le gusta. Tampoco lo de miedo. Pero va a ver dos historias a la semana. De puro terror. Ya tengo un montón de historias. Me estuvieron mandando ya historias. Muy padres. Algunas son chiquitas. Así que va a ser como una recopilación. Estoras chiquitas. Y otras son un poquito más largas. Y pues bueno. Pues ya. Estamos en Halloween. También se va bien en el canal de cocinar. Recetas de Halloween. Y pan de muerto. Mucho pan de muerto. Quiero probar muchas recetas de pan de muerto. Y pues en el canal de Japón Cocinar. Ahí no tanto. Ahí normal. Va a estar normal. Este. Pues si encuentro algo de Halloween. Se los pongo. Y si no. Pues no. ¿Qué pasó con el canal de mío? Está su mamá. Y creo que viene su papá. Y estos días por acá. Así que. Pues no ha tenido tiempo de grabar. Ni de evitar. Ni de nada. Yo fui a. A enseñarles nuevamente lo de YouTube. Porque pues se había olvidado. Inclusive hasta el esposo le enseñé. Porque entre los dos iban a hacer el canal nuevo. Bueno. Nunca en el nuevo. No se van a retomar el canal. Pero pues llegaron sus papás. Así que. Anda muy ocupada. Y no ha podido retomar el canal. Así que no sé cuándo. Pero pues cuando tenga tiempo. Lo retomará. Estadera de terror son la onda. Sí. Me dan miedo. Estadera de terror. Pero ahí estoy. Sí. De una puertorriqueña. Te queremos. Ay gracias. Maldonado. Muchísimas. Muchísimas. Gracias. Qué amable eres. ¿Cómo haces que tu cabello se vea tan bonito? Se ve bonito. Y hoy me desperté. Y dije. Ay. No lo tengo muy maltratado. Me va a poner un. Me va a hacer una mascarilla. Estaba tentando eso el día de hoy. Pero pues sería bonito. Pues muchísimas gracias. Ah. Sí se ve bonito. Es que no me lo había visto con un filtro. Uh. 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 Tengo. En el canal de Sandiael. Tengo un video. Sobre el aloe. Y tengo un video sobre esencias. En esos dos canales. Vienen unos tips para el cabello. Que son los que uso. Si los quieren pasar a ver más. Adelantito. Como es para tenerlo lacio. Me lo lacio. Permanentemente. Está el video en Japón con Sandiael. De cuando me lo corté. Y me lo lacio. Me dice. Era lacio de japonesa en Japón. Así como quien dice. Pero a veces. Por ejemplo. Ayer me dormí con el cabello. Medio mojado. Y obvio cuando te duermes. Con el cabello medio mojado. Aunque estés lacio. O sea. Amaneces así. Piu. Así amaneces. Pues me pasé la plancha. Y ya. Pero por ejemplo. Antes de llueve que llueve. Cuando yo tengo el cabello normal. Y me paso la plancha. En días de lluvia. Aunque me lo haya planchado. Se me empieza a hacer freeze. Pero ahorita como traigo lacio. O sea. Tengo el lacio permanente. Me plancha el cabello. Y ahorita aunque esté lloviendo. Aunque me moje. Aunque pase lo que pase. Me sigue quedando lacio. Bueno. Así ya me voy. Saludos hasta Monterrey. Y regreso en 5 minutos. Para la historia de hoy. Bye.